¿Qué es el temblor de la máscara? Como es el caso de Rafa Forteza, combinando obras de diferentes lenguajes, de diferentes materiales, de diferentes momentos de su trayectoria y que convivan en simbiosis y de una manera afortunada. Pienso que toda tu obra trata del mundo de la tensión, tiene un enigma oculto, algo que resulta latente en todo momento. Y pienso que esa manera convulsa y en cierto modo desordenada que se puede dar en algunos de los cuadros o la energía que tienen las figuras que tenemos detrás, se da en esa exposición que, como digo, trató de ser una especie de paseo hacia el abismo y una especie de paseo con protuberancias y con interferencias, donde todo se contamina y al mismo tiempo se repele y al mismo tiempo se trabaja en armonía. No sé cómo es tu contacto con una obra que convives diariamente pero que al mismo tiempo, en este caso, desordenamos para volver a reordenar y generar nuevas conexiones. Pienso que de eso da también mucho tu trabajo. Sí, y casi, yo creo que las exposiciones, como antes me decías, tienen algo de coreografía. Es decir, es cómo enfrentarse las obras a un recorrido o a una visión ajena muchas veces a lo que han sido creadas. Pero yo creo que esto les enriquece porque en el fondo lo que hacen es tenerse que enfrentar ellas en este caso. Pero al final el recorrido de la exposición, como dices, yo no sé si es un desorden porque desordenar es cuando tú tienes a priori un orden establecido y claro, lo desordenas. Como nosotros no teníamos ningún orden previsto, es el general. Por tanto, este es el orden. Y esto está bien porque esta es la manera de enseñarse. Esta es la simbiosis. Es decir, este es como un collage y muchas de estas obras ahora van a tener que tener la memoria de haber estado ubicadas de esta manera. Y para mí me va a costar verlas en otro contexto y en otra manera de enfrentarse. Es decir, que esté contigo para entendernos de que es un desorden, pero que al final yo creo que el desorden será cuando no lo queremos y se vayan a tener que enfrentar en el estudio o tenerse que enfrentar a otras exposiciones. Pero sí que existe un orden mental, al fin y al cabo un punto de partida, como digo, serendípico. Es decir, siempre buscas algo, es como una obsesión, es obsesión por casi captar o capturar el silencio, pero a partir de lo abismal, de lo abisal, de algo absolutamente como la poesía, algo indecible. Y en ese sentido yo cuando me refería a ese orden es que realmente todo tiene un sentido. Digamos que más que orden es un sentido inicial, un sentido inicial que muchas veces al dispersarlo, al desordenarlo en ese sentido, pues acaba generando nuevos encuentros. Esas reuniones como la que tenemos detrás, reuniones o como la que estamos realizando aquí. Dos personas que llevamos trabajando de distinta manera en el mundo de la pintura, sobre todo en el mundo del arte contemporáneo en general, que no nos conocíamos pero que nos reunimos para hacer esta exposición y generamos en ese sentido un nuevo orden, una secuencia movediza que nos lleva a otro lado. Y en este sentido yo creo que lo bonito de esta exposición es que consigue ver al Rafa Forteza Global y al mismo tiempo ver como, bueno, creo que tu trabajo es, siendo un pintor extraordinario, realmente se minimiza si no se entiende de una manera colectiva, como es este caso, es decir, generando distintos nudos y distintas ataduras o envolvencias como se dan en sus trabajos. Y al hilo de lo tuyo, yo creo que hoy decías una cosa que es como, esta exposición permite, me ha gustado, la palabra, y no como un ensalzo, para ensalzar algo, sino el concepto de artista, y más en el siglo XXI, como el artista, un manifestador que se manifiesta, porque hoy en día, lo voy a decir muy bien, el concepto de pintura ha perdido, porque estaba muy encorsecado en el concepto del lienzo. Hablas de enfrentarse, de cómo el espectador tiene que enfrentarse a la obra, pero realmente... Siempre al círculo. En este caso, tú te has enfrentado a tu propio trabajo de una manera, en ese sentido, sí que retrospectiva y, bueno, repetitiva, porque la repetición es una acción contra la memoria. Y en ese sentido, pues has tenido que ver cómo trabajos que en otro momento significaron o se significaron de una manera, aquí a lo mejor se significan por el contexto en el que están, con otras cosas, ¿no? Cómo ha sido ese enfrentamiento, es decir... Enlazando lo tuyo, fíjate que la palabra memoria, si la separamos un poco, te queda el concepto de me moría, el concepto de morir, y es el concepto de que el paso del tiempo, el recordarlo, es el que tienes conciencia de que has vivido. Y ese sentido, pero eso te permite llegar al punto de que vas a morir, es me moría, voy sintiendo el concepto de que voy muriendo, porque la gran liberación de la vida y de la muerte, porque es el único acto que tenemos de desprendernos de... y que tenemos certero. Cómo llegamos, no lo sé. Y en parte en la obra lo que es un concepto de memoria y de despegarme de la obra. También en la exposición esta me permite despegarme de ella, para volverla a lo que antes te explicaba, esa nueva misión que, gracias a lo que tú has hecho de... de ir cogiendo y clasificando ciertas obras, a mí me ha hecho otra nueva visión, en este caso, de mi obra. Y lo que tú y yo sabemos, y todo, de esa pieza que a mí me ha generado, lo que más me aportará es esa nueva visión de perspectiva, que no lo hubiera hecho yo solo. Y yo creo que todo acto en la vida no tiene por qué ser reflexionado, pero sí que esta exposición te hace... o te permite reflexionarlo desde la pasividad, desde la pasividad del espectador, no del creador. Yo creo que esto es lo que más me aporta.